El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la tolerancia es clave para lograr una convivencia en armonía entre quienes piensan distinto y son diferentes. Que poner en duda la valía de las organizaciones de la sociedad civil es injusto e irresponsable. Un gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad. Al inaugurar la pieza Muro de Berlín, el jefe del Ejecutivo indicó que memoria y tolerancia son dos elementos fundamentales para que los seres humanos puedan vivir en libertad y actuar con responsabilidad para que se puedan superar los desafíos y resolver los conflictos de manera pacífica y civilizada. Hace dos días en Lima, Perú, 16 países del continente americano, alzamos la voz para pedir con toda claridad la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela, así como el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho. Hicimos un exhorto al gobierno venezolano para que permita el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabasto, especialmente de alimentos y medicinas. Callar ante lo que está sucediendo en Venezuela es aceptar la violación de derechos fundamentales. No denunciar la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país significaría ser cómplices de quienes pretenden destruir sus instituciones democráticas. En el Museo Memoria y Tolerancia, el primer mandatario manifestó que como humanidad no se deben olvidar los genocidios y hechos de barbarie que han ensombrecido la historia mundial. Y esta es una de las tareas que realiza con éxito este museo, de manera particular al dimensionar la tragedia del holocausto. La memoria es indispensable para no repetir errores, injusticias y crímenes de ayer. Solo quien tiene conciencia de su pasado puede comprender cabalmente su presente y construir un mejor futuro. Por su parte, la tolerancia es clave para lograr una convivencia en armonía entre quienes piensan distinto y son diferentes. El presidente Peña Nieto recordó que por tradición México ha abierto sus puertas a personas y grupos que por diversos motivos tomaron la decisión de abandonar sus países. Asimismo recordó que en los últimos cinco años se ha brindado refugio y protección complementaria a cerca de 9.000 personas, principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Con información de Araceli Rivera, Notimex.